Pantajeros con destino a los grandes, capaz de aportar el carro PIN 521 por el andén número 4. Es tiempo de su salida. En la central camionera me despedí de mi madre Llorando ahí me abrazó, me dijo Dios te acompañe Ojalá y que vuelvas pronto, ojalá y no sea muy tarde Yo no traía pasaporte, solo mi necesidad Me salí a buscar trabajo, para los míos ayudar Con el salario en mi patria, yo nada pude lograr Soy un romance, los que cruzan diariamente Por la frontera, buscando una ilusión Deje mi tierra, mi casa y mi familia Con la esperanza de un porvenir mejor Me encuentro lejos, buscando en otras tierras Lo que en la mía la suerte me negó La nostalgia me entristece Y siempre me hace llorar Hay recuerdos en el alma, que no puedo remediar Tengo miedo que a mis padres, ya no los vuelva a mirar Soy un romance, los que cruzan diariamente Por la frontera, buscando una ilusión Deje mi tierra, mi casa y mi familia Con la esperanza de un porvenir mejor Me encuentro lejos, buscando en otras tierras Lo que en la mía la suerte me negó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.